Vamos a estar afincando en la situación país porque va a ser nuestro norte. Nuestro norte desde junio hasta hoy en la mañana es el festival de gaitas. Tomemos la decisión de que ya el festival de gaitas no va a ser nuestro norte, nuestro norte es el país. Hoy estamos hablando con la productora que como lo dijo vino a cobrar el cheque y aprovechamos para darle la noticia que lo estamos hablando a ustedes ahorita. Y el señor de la productora dijo algo que a mí me pareció bastante bueno que es yo prefiero este año no tener eventos y el año que viene tener 500 eventos en democracia. Y ese es nuestro objetivo ahora y en adelante. Y como ustedes, como ustedes, como ustedes, como ustedes, como ustedes, como ustedes, y como ustedes, como ustedes, yo puedo colocar los que cambien las cosas. Si nosotros, el centro de estudiantes y todo el colegio de San Ignacio, salgamos a cambiar las cosas nosotros. Vean la historia de Venezuela y siempre son los estudiantes los que cambian las cosas porque tenemos que esperar a que hagan los políticos. Y ese es el deber que nos va a poner todos nosotros y lo queremos afincar este año 2017-2017 en el país. Y apostar de todo el país y de sacar adelante el país para que el año que viene, el CECI 2017-2018, la promo de 91, pueda sacar rol al festival de la gaita en democracia. Muchas gracias y adiós a todos.